A 54,6 millones de kilómetros, 140 veces la distancia de la Tierra a la Luna, encontramos un planeta inhóspito que nos demuestra la extrema dificultad que tiene la vida para salir adelante. Es Marte, donde una avanzadilla de colonos robóticos son nuestras manos, nuestros ojos y nuestros oídos, en un primitivo intento de explorar el espacio. Hemos recorrido un largo camino y siempre movidos por nuestra curiosidad y el deseo de superar límites. La llegada del hombre a Marte es una realidad cada vez más cercana. La ciencia y la creatividad nos permiten descubrir mundos increíbles. Hoy os invito a embarcarnos en un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio. Y lo hacemos a bordo de nuestra nave de la imaginación, el nuevo Audi Q6 e-tron. Nuestra primera parada, un mundo árido, con temperaturas que desafían la vida tal como la conocemos. Condiciones similares a nuestro planeta hace 4.000 millones de años. El Q6 e-tron es una nave muy sofisticada y llena de tecnología, porque tiene que estar preparada para sobrevivir en las condiciones más adversas. Por eso tiene un equipo de 5 ordenadores de alto rendimiento que controlan todos sus sistemas. Vamos a ver cómo se desenvuelven en este viaje. El aire que atravesamos es parte de la atmósfera que envuelve la tierra. El coche se ha creado para ofrecerle la menor resistencia posible y poder ser eficiente. Los ingenieros de Audi han conseguido un coeficiente de resistencia aerodinámica de solo 0,28, que para un SUV es extraordinario. Se agarra a la carretera con seguridad, gracias al sistema de amortiguación adaptativa, que con la suspensión neumática te permite subir y bajar la altura de la carrocería nada menos que 20 milímetros, en función de la velocidad y las necesidades del escenario en el que ruedes. Es el primer coche totalmente eléctrico construido sobre la nueva plataforma Premium eléctrica de Audi, preparada para alojar baterías de alto voltaje y para la integración de nuevas tecnologías. Hay que mirar al futuro sabiendo de qué lugar venimos. Hace 3.800 millones de años la tierra se enfrió. El vapor de agua se transformó en líquido y así emergieron los océanos. Y fue allí donde aparecieron los primeros organismos microscópicos. La vida se abría camino desde el agua. Una de las propiedades del agua es la conducción eléctrica. Detenido sobre ella observas la evolución del diseño. Formas suaves, pliegues definidos y un frontal poderoso, con una parrilla cerrada tridimensional y tomas de aire laterales. 4,7 metros de largo y 1,9 de ancho de envoltorio eléctrico, con un maletero de 526 litros y espacio extra de 64 litros en el capó delantero. Es un coche pensado para que 5 personas viajen cómodas, arropadas por las luces ambientales. La pantalla curva está orientada al conductor de esta sofisticada nave de nuestra imaginación. Es táctil, con conectividad para el móvil y con virtual copy. Un escenario digital con Head-Up Display, de realidad aumentada, para no desviar la vista de la carretera al conducir. La tripulación puede bajarse de la tienda aplicaciones de música, videojuegos o navegación. Con el modo de privacidad activa en la tercera pantalla, el copiloto puede disfrutar de contenido sin distraer al conductor. La evolución conlleva aclimatación y en el nuevo Q6 esto se traduce en ganar espacio, eficiencia y en perder peso. Su tecnología de 800 voltios ofrece tiempos de carga cortos. También reduce las pérdidas de calor y como consecuencia hay menos necesidad de refrigeración. La adaptación al medio ha desembocado en dos tipos de Audi Q6 e-tron, en función del terreno que pises. Uno es el Performance, que es de propulsión trasera y tiene 240 kW de potencia, es decir, 326 CV. Y el otro es el que probamos hoy, el 4, con 285 kW, es decir, 387 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos y con él se pueden recorrer 618 kilómetros con una carga. Y tiene una potencia de carga máxima de hasta 270 kWh. Así que solo necesita 10 minutos para cargar 255 kilómetros. El sistema de regeneración es capaz de recuperar hasta 220 kW. Y además es inteligente, porque él por sí solo decide si es necesario utilizar los frenos de fricción o simplemente con la retención que generan los motores eléctricos es suficiente. Los sistemas avanzados de ayuda a la conducción están conectados a la nube para elegir la velocidad óptima, leer las señales y las condiciones del tráfico, esquivar, frenar, parar, acelerar, mantenerte en el carril... Pequeñas ayudas que pueden sacarte de un gran apuro y hasta salvarte la vida todos los días casi sin que te des cuenta. Además, el Q6 es un coche muy listo y te permite hasta entablar conversación, porque su asistente de voz reconoce nada menos que 800 comandos. Hey Audi, ¿me puedes decir dónde está el cargador más cercano? Xway CZ Talarrañas, desea iniciar el recorrido. Sí, gracias. Llegamos al final del viaje con nuestra nave de la imaginación, que en este trayecto estelar nos lleva a un posible futuro de la Tierra. Vivimos un momento marcado por importantes desafíos climáticos y logros extraordinarios, como la llegada del hombre a Marte. El mundo del mañana debe ser el punto de equilibrio entre naturaleza y tecnología. Los rayos del sol son nuestra fuente de luz y de calor, algo esencial para nuestra existencia. Y precisamente en torno a eso giran las revolucionarias luces del Audi Q6, con un lenguaje que puede hasta salvar vidas. Porque tiene faros delanteros matriz LED personalizables y sus luces traseras OLED con seis paneles de 360 diodos, se comunican con el entorno, advierten a los vehículos de accidentes y averías, mostrando símbolos de aviso integrados en su tira de luz. En definitiva, el Q6 es una fantasía real, una nave de la imaginación cargada de tecnología de vanguardia, capaz de llevarnos hasta donde llegue nuestra mente. Hey Audi, ¿cuándo va a llegar el hombre a Marte? Posiblemente llegaremos a Marte antes de 2040, pero el viaje más importante es el compromiso con el futuro. Un paso hacia una movilidad que respete y proteja nuestro verdadero hogar, la Tierra. Porque al final no existen límites para la imaginación humana. Es ella la que impulsa nuestro progreso y nos inspira a romper fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!